... Buenos días, señor alcalde, señoras concejales y señores concejales. Como gran parte de las personas que presenten ya saben, hace aproximadamente 12 años, que el antiguo Colegio Público San Juan de la Cruz, ubicado en el barrio de La Rondilla, calle Pabinato Arquemada, permanece cerrada. Desde el comienzo de este periodo de abandono, la asociación vecinal de Rondilla demandó de manera constante que Limón repugiera una función como centro de día para personas mayores acompañadas de un apartamento subterráneo. Ideal desde el ayuntamiento nunca se ha desarrollado. Por su parte, el propio ayuntamiento también ha parajado otras opciones que finalmente se desecharon por lo contrario del apoyo vecinal. Pablativamente, la preocupación por la elevación del edificio se echó eco en los ámbitos de la ciudad. Así es como hace algo más de un año, un grupo de personas inquietas entre la mitad de estado del edificio entró en contacto con la asociación vecinal de Rondilla, con el objeto de informarse y plantear a su vez una nueva vía de trabajo para trabajar de una vez por todas su deterioro en el antiguo colectivo, la rehabilitación y uso colectivos del espacio para crear un centro sociocultural autogestionado de participación ciudadana. A lo largo de este año, la propuesta ha ido tomando hueco y desde que se planteó son muchas las asociaciones, colectivos y personas que no solo desde el barrio, sino desde el resto de la ciudad se han adherido en la respalda de forma humana y a vía de trabajo. Con este motivo, se conformó la asociación ACERCA, Asociación Ciudadana por el Espacio y su organización colectivo cofesionada. Esta nueva asociación, a lo que se contará entre sus filas, la constituciónada con el proyecto y con la posible materialización de él mismo, engloba a profesionales de las distintas ramas de saber, ingenieros, arquitectos, filósofos, abogados, educadores o historiadores, entre otros. El trabajo de todas estas personas, por un objetivo común, ha dado lugar a la creación y concepción de este proyecto, que se presentó al alentamiento el pasado 23 de marzo del presente año. Dicho documento, que se dio a conocer a la Administración en un encuentro oficial con doña Doni Fernández, concejala de Participación Ciudadana, y don Alcino Blanco, concejal de Hacienda en estos momentos. Con este proyecto ACERCA, ponía, y continúa pidiendo, a día de hoy, la cesión del espacio en base a razonamientos bien fundamentados en estudios y análisis prévido en el organístico, sociocultural, económico, arquitectónico y jurídico. También en este documento se recogían, ejemplos inexistentes en nuestra ciudad, decisiones por parte del Ayuntamiento a federaciones y asociaciones, además de juntar marcos de gestión y funcionamiento de centros de naturaleza muy similar al propuesto, y que ya funcionan con éxito en otras ciudades como Málaga o Madrid. Pues bien, han pasado ocho meses desde que rime el contacto al que hacíamos referencia, ya no hemos obtenido respuesta oficial por parte del Ayuntamiento. Inclusive, nos gustaría señalar que al día siguiente de presentar el proyecto, el 24 de marzo del presente año y el día sucesivo, existía un contacto fluido entre las personas representantes de la administración competente y las de HACERCA. De hecho, se me llegó a explicar que ya se había iniciado el expediente para elaborar la cesión y se nos consultó el número de años que queríamos para la mesa. Precisando que sólo se requería la solución urgente de algunos aspectos en relación con los estandos de la sociedad. En definitiva, problemas de forma que se aclararon en sus canales inmediato de nuestra parte, pero que a día de hoy aún han dado los objetivos prometidos. Cierto es, prometidos de manera extraficial y previamente a unas elecciones municipales y autónomas. Tras el proceso electoral esperamos a la Constitución del nuevo Ayuntamiento para las matas de enciaciones del proceso de decisión. Esperamos, y aún nos encontramos esperados, pues tras este intervalo de tiempo se empezó a convertir en tarea complicada, retomar aquellos contactos que en un principio parecieron favorables. Creemos que ocho meses son suficientes para constituir los nuevos equipos de gobierno. Seguimos creyendo que los pilares sobre los que se sienta nuestra propuesta, es decir, el equilibrio urbano, una economía sostenible y la recuperación de la identidad local siguen siendo igual o aún más válidos que hace ocho meses. Y no hemos perdido la esperanza de que nuestros representantes políticos apuesten, como ellos vimos y aseguran, por una participación ciudadana grande. No es otra cosa lo que planteamos es hacerla, tanto con nuestro anteproyecto como con todas las actividades de difusión desarrolladas hasta el momento y de manera independiente bajo nombre de la asociación. Talleres, proyecciones, conciertos, charlas y coloquios realizados con la participación y el apoyo sincero y directo de doctores, investigadores y profesores de la propia Universidad de Valladolid y de otros hábitos académicos y profesionales. Es por toda respuesta hasta aquí que tanto en nombre de todos los individuos y asociaciones que conformamos de forma directa a CERCA, como en nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas que de forma individual se han ido interesando por la propuesta desarrollada y nos han manifestado su total apoyo, plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué más trámites debería realizar a CERCA para obtener por fin la sesión del antiguo Colegio Público San Juan de la Cruz en su totalidad, tal y como se viene proponiendo desde el comienzo? Muchas gracias.